El perico en el conuco La totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y con la inspiración de Simón Díaz Allá en mi pueblo cuando pasa un alcarabán Se asustan las muchachas por el beso del morichal El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' allá pa' afuera porque no le gusta pelear Que fuiste tú, que si yo, que no, que si tú Te vieron que llevabas cafecito al morichal Y que Pedro en los maizales Sus espigas reventaban Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asusta si pasa algún alcarabán Y esa noche la luna se puso bonita Clarita que hasta Pedro se asusta si pasa alguna alcarabán El perico en el conuco La totuma en el corral Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Y hasta el gallo carraspea Cuando pasa un animal Muchas gracias Guau, mi reina